...de tuvo una mujer acusada de vender lotes perteneciente a la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la provincia. Los mismos se encontraban ubicados en la nueva urbanización de Parque La Vega. Desde el organismo provincial no descartan de que hayan más familias damnificadas. Sí, a partir de la primera semana de febrero de este año, un grupo de personas se presentaron acá a la Subsecretaría de Tierra y Hábitat a los fines de solicitar o de averiguar cuál era la condición de su terreno que habían adquirido. O, bien dicho, asignados, digamos, para el futuro. Entonces, ante la sorpresa, me mostraron un papel, un documento, diciendo cuál era la ubicación de cada uno de los lotes. Y ante la sorpresa, les dije que ese papel era ilegal, o sea, que no correspondía a los papeles que la Subsecretaría entrega. Ante la sorpresa de la gente, bueno, yo empecé a indagarles cómo habían adquirido ese terreno y empezaron a contar que había una persona que había vendido esos terrenos y le había, digamos, este... Yo creo que en definitiva le había generado una expectativa. Ante la sorpresa, bueno, yo les dije que eso era ilegal, que ante esa situación, lo recomendable era realizar una denuncia, lo que aceptaron voluntariamente, y iniciamos la denuncia hasta la fiscalía de turno. Y, bueno, iniciamos los procedimientos de investigación. ¿Cuántos terrenos y en dónde eran? Los terrenos estaban asignados en nueva organización del Parque La Vega y las familias que estaban acá eran ocho, pero habían denunciado que habían otras más. Entonces, ante el requerimiento de ella y ante la estafa y ante la desilusión, bueno, voluntariamente decidieron realizar la denuncia conjuntamente con nosotros. ¿Cómo llegan hacia esta mujer que hoy está detenida? Porque la señora se presentó a la Subsecretaría de Tierra y Hábitat y la reconocimos. Entonces, ante esa sorpresa, hablamos a las fiscalías y para iniciar, digamos, el procedimiento de la detención de esta persona. Bueno, se hizo efectivo mediante el cuerpo de investigaciones.